Le damos la bienvenida a Víctor Estrella Lamentacionesили que el Víctor Estrella ¡Viva! 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 Gracias a todos los que están aquí, muchas gracias. Muchas gracias que toda la gente de aquí entiendo conmigo, toda la gente de su país entiendo que nos cuesta acá, la verdad es que futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias.